Los 6 minutos, desde el segundo tiempo están empatando 0 a 0. Estamos por radio y tal, como siempre, con canal protegido en el continente americano, como siempre. 100 kWh potencia en la antena, única emisora uruguaya. Estamos hoy en la cabina 2 del estadio pedrense. En un rato, la conferencia prensa de Bielsa. Después relata Bruno Piñero. Hay un centro potente, todo por la 12. Esférico segundo estado. Recuperación de pelotas por parte del zaguero. Ha tomado la pelota Emiliano Sosa, metió en trasagüero. Emiliano Sosa coloca la pelota para Costa, Costa levanta el centro, salió. Venose con furia, despejó de cabeza, vuelve a tomar la pelota Beltrán. Atropella a Bostor River, que se adelanta un poco más. Va Beltrán, lo marca Venose. Va Beltrán, lo marca Oliveira. Quita Oliveira, Lucho Oliveira. Toma la de acá, saca. La pelota para Renzo, piden offside. Van eso solo, piden offside. Van eso solo, tiró. Gol anulado. Gol anulado. Como marca la reglamentación, esperó Leimann, que termina la jugada. Para cobrar el offside, que a tiempo real, nos parece que le asiste razón al juez asistente. Tiro libre, que va a tomar Bostor River, dale, seguro barda. Seguro, como ya los 80 años, ofreciendo el respuesto seguro. Al menos a tiempo real. Y de la cabina me pareció que estaba un metro adelantado Matías Areso. Un buen pase de Oliveira, pero estaba, creo que sí, ciertamente adelantado. Esperó Zopi, el delay de bandera, para marcar el fuera de juego. El proyecto Arasatino traerá soluciones al problema del agua. El gobierno improvisa con nuestro futuro diputado Felipe Carvallo. Compromiso 7-11, frente y amplio. ¿Incesitas alquilar un auto? Moviste tranquilo. Moviste seguro. Moviste feliz. Euro Car. Tiene el vehículo para vos. La flota más completa y el mejor servicio. Euro Car. Movimos tu vida. 26-04-14-33. Se está chequeando la cosa, ¿eh? ¿Cómo la viste, Matías? Para mí está habilitado a eso, ¿eh? Entonces van a dar el gol. Entonces van a dar el gol. Ay, Dios. No sabemos. Disculpen. Un vacío en el pecho me viene con estas cosas. No sabemos cómo va el juego. No sabemos cómo va el juego. Y acá la dejo. Dale, Matías. Después gritamos el gol. O decimos que van 0 a 0. Sobrino, informa edición evitada de Puyo 208 y 2008 desde 10 y 9.999 dólares en todas las versiones. En Sallago, Sobrino 20. Sobrino, respalda. Nos informa Matías Vallejo que de acuerdo a los datos televisivos, él vio habilitado Arello. A tiempo real parecía adelantado Arello. El Laima, como marca de lamento, esperó que terminara la jugada y levantó la bandera. Hay un barullo bárbaro. Hay un entrevero bárbaro. No sabemos cómo va el partido. Gracias a todo lo que ustedes saben. En Juaricot, Valle Hermanos. Concesionario Toyota, Suzuki, JMC. Siempre su mejor negocio está en Valle Hermanos. Juaricot 43, 35, 96, 44. Óptica 18. En Colonia y Eduardo Acevedo frente al BPC. La más amplia gama de armazones. Aceptamos órdenes de BPC, cooperativas y todas las tarjetas. Delífero, 24, 00, 50, 66. En Colonia y Eduardo Acevedo. Hay más tomas, Matías. Hay más registros televisivos. Por el momento no, solo una. Igual la cámara está sesgada con respecto a la línea final. Pero me dio la impresión de que picaba habilitadores. Recién, Darío Rodríguez, desde su lugar, le hablaba al asistente número uno, Martín Sopi. Que marcaba justamente el fuera de juego. Y decía, yo lo había adelantado. Bueno, llevamos tres minutos ya, ¿eh? Desde que convertía Matías Areso el gol. Te prometieron una educación, Modilo. Pero eliminaron las asistencias y la repetición. Que no te recuerda en el futuro. Cenapes, PizzNT, Internacional de la Educación. El Rover bajo todos los precios. Turbo, batebopillas, platos cubiertos y 2.000 artículos de cocina. Todo Brasil. Arenal, Grande, Esquina, Blandengues. No sé si esta es una de las canchas donde el trazado de línea se puede dar con más facilidad o menos facilidad que otra, no sé. La quiero llevar calmado, ¿viste? Te haces un esfuerzo importante. Tranquilo. Ahora, que se hagan cargo, ¿no? Los que destrozaron el fútbol y los que apoyaron desde los medios de comunicación. Todo esto, que se hagan cargo un poco, ¿no? Que se hagan cargo. Ayer pasó lo mismo, ¿eh? Han hecho mucho daño, ¿eh? Ayer en el Viera pasó lo mismo. Demoraron cinco minutos para definir si la jugada era válida o estaba fuera de juego. Máximo. 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 Darío Rodríguez. Máximo. 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 El juego es factual. Máximo. 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 Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Gol de Arezzo. Tuvo que ir. Esto lo cobra el VAR. Dice que sí o que no el VAR. Había excepcionalidad como lo marcó. Puede haber alguna situación que el juez vaya al monitor. Una en 10.000. Una en 100. Vamos a exagerar. Tuvo que ir al monitor el juez para dar el gol de Peñarol. Háganse encargo de lo que han hecho con el fútbol. No se borren. No miren para los costados. Háganse encargo de estos minutos osprobiosos. Donde se alteró totalmente otra vez la esencia del fútbol. Después de 5 o 6 minutos se dio el gol de Arezzo. Está ganando Peñarol 3 puntos de oro aquí en las piedras. Y la incertidumbre que tuvo que esperar 6. 6 minutos para saber si estaba o no habilitado Matías Arezzo. Que definía notable tras el pase largo de Maxi Oliveira. Y que el asistente Martín Sopi levantara el banderín. Gana Peñarol. Uno hasta se olvida de los méritos. Los méritos corresponden al equipo carbonero. Que en el primer tiempo había sido claramente superior. Y había fallado en la definición. Gana Peñarol. Hasta aquí consigue el primer triunfo en el torneo clausura. A mitad. Hacemos la vida más fácil. A la vuelta pelota el 6. A la vuelta pelota el 6.